¿Qué tal amigos de Gadget Pro? En esta ocasión quiero mostrarles una laptop de la marca Gigabyte Gigabyte fabrica algunos modelos de laptops de la serie Aorus y Aero además de otros cuantos modelos que fabrica pero que no son tan conocidos En esta ocasión tengo una Aorus, es la primera vez que vendo una, es de la serie 5, Aorus 5 y quiero mostrárselas Antes de ello quiero aprovechar para dar mi agradecimiento a una persona anónima que me ha hecho llegar por correo a mi correo de ventas arroba gadgetpro.com.mx me hizo llegar un banner que fabricó precisamente para mi página o para mi canal de YouTube un banner que sirve para personalizar un poquito mi canal ya lo puse allí, me gustó bastante la verdad y quiero agradecerle, no sé quién seas pero agradezco que te hayas tomado la molestia de diseñar ese banner y me lo hayas hecho llegar de manera anónima de verdad te agradezco bastante y aún si en algún momento quieres decirme quién eres pues está genial pero por el momento pues esto es todo lo que puedo hacer de verdad te agradezco mucho que me hayas hecho ese favor y bueno la laptop que voy a mostrar es esta que tengo aquí es como les mencionaba la Aorus 5 comenzaré con una pregunta ¿por qué confiar en una laptop de marca Gigabyte? bueno aquí en nuestro país en México es una marca que no es muy común de hecho no tengo conocimiento de que alguien la comercialice entonces quizás te preguntes bueno ¿por qué confiar en ella? y yo no sé cómo funciona nunca la he escuchado bueno todos sabemos que Gigabyte es una marca o es una empresa que se dedica a fabricar componentes para PC en su mayoría de los casos por ejemplo fabrica los componentes más importantes que son las placas madre tarjetas de video entre otras cosas y bueno es líder en cuanto a esto Gigabyte tiene fabricando laptops desde más o menos que tenga yo conocimiento desde la quinta o sexta generación de los procesadores Intel que estamos hablando de muchos años atrás y a mí me ha tocado vender aquí en mi negocio Gadget Pro me ha tocado vender varias laptops de la serie Aero Aero 15 Aero 17X por ejemplo son las que me ha tocado vender y han salido de muy buena calidad la verdad me han gustado mucho porque son muy potentes al mismo tiempo que son son equipos muy ligeros muy fáciles de transportar por ejemplo este la Aorus 5 pesa tan solo 2.15 kilos y aún así tiene un procesador i7 de novena generación con la gráfica GTX 1650 de 4 GB bueno este equipo está muy completo más adelante vamos a hablar de las características completas de él pero mientras vamos a acercarnos un poquito más para observar sus características físicas traté de investigar un poco acerca de los materiales de fabricación de este equipo pero honestamente no encontré información que me dijera qué tipo de acabados tiene o con qué materiales está fabricado porque verán si me confunde un poquito el material de construcción de estos equipos de este equipo en particular porque no sé al tacto siento que parece plástico pero al mismo tiempo le veo acabado como cierto parecido a otros equipos que afirman ser metálicos entonces se los voy a deber la verdad no me aventuraría a decirles si es plástico o metal lo que estamos viendo en este momento respecto a la pantalla bueno me gusta el hecho de que tiene los márgenes reducidos como bueno ya estamos viendo en la gran mayoría de los equipos de última generación lo que no me gusta una de las cosas que no me gustan que creo es la principal de este equipo es la iluminación del teclado creo que me queda mucho a deber porque la iluminación es demasiado tenue o demasiado baja la iluminación aunque tiene dos niveles por ejemplo este es el primero y el segundo este es el nivel más alto que tiene iluminación y la verdad que no me gusta para nada eso es todo lo que da a lo mejor en la oscuridad en completa oscuridad bueno si se podría apreciar bien pero así a la luz del día o la luz de una oficina por ejemplo la verdad se ve muy tenue exageradamente baja la luz de este teclado entonces eso a mí a mí no me gustó y como les mencionaba hace un momento una de las cualidades que tiene este equipo que es una de las principales es que es fácil de transportar debido a que es muy ligero es un equipo delgado y que además pues tiene un peso bajo solamente pesa 2.15 kilos esto es algo que puede beneficiar a las personas que buscan portabilidad ahora voy a mostrar los puertos que tiene este equipo comenzando de este lado tiene un USB 3.1 tipo A que es el que comúnmente conocemos aquí tiene otro USB 3.1 pero este es tipo C salida para HDMI esta es la entrada para el cargador por la parte trasera no tiene puertos pero de este lado ahora tiene la ranura para enllavar la laptop a una mesa de este lado tiene el puerto Ethernet aquí tiene otro USB 3.1 tipo A esta es la salida para audio y un lector de tarjetas SD ahora quiero mostrarles las especificaciones de este equipo directamente en la computadora aquí está voy a acercar la cámara y bueno vemos que tiene un procesor i7 de novena generación Bion 9750H este equipo alcanza una velocidad de hasta 4.5 GHz con su frecuencia turbo tiene 16 GB de RAM misma que se puede aumentar hasta 32 tiene una pantalla Full HD de 144 Hz y tiene una gráfica NVIDIA GTX 1650 de 4 GB bien ahora el almacenamiento que tiene este equipo en particular aquí está tiene el sistema operativo cargado en esta unidad de estado sólido de 256 GB y tiene este disco duro mecánico de 1 TB para almacenamiento secundario quiero mostrarles los componentes internos de este equipo así que voy a retirar la tapa de abajo como todos sabemos bueno primeramente hay que retirar todos los tornillos que están visibles bien ya te retiramos todos los tornillos que están visibles aparentemente tiene un tornillo aquí en esta en esta parte que vamos a tiene una etiquetita de seguridad y ya que hemos removido la etiqueta podemos quitar el tornillo bien ahora vamos a comenzar a levantar por lo general es más fácil comenzar a levantar por este por la parte de enfrente de la laptop vamos a ver esta que tan difícil es aparentemente está abriéndose fácilmente lo cual es bueno bueno aquí podemos observar los componentes internos de la computadora de este portátil aquí tenemos las dos memorias RAM son marcas Samsung de 8 GB cada una a 2666 MHz haciendo un total de 16 GB aquí tenemos la tarjeta de red el SSD una marca Intel de 256 GB aquí está el disco duro no puedo observar la marca por el momento aquí están los dos ventiladores disipador de calor aquí viene la gráfica y el procesador la batería y bueno creo que esos son los componentes más importantes que podemos mencionar acerca de esta computadora eso ha sido todo amigos respecto a esta computadora portátil sé que el video ha sido un poco breve pero aún así espero que haya sido de su agrado y bueno como les comentaba este equipo yo lo recomiendo para las personas que buscan portabilidad ya que el equipo es muy delgado y es ligero no es pesado entonces es fácil de transportar aún así pues no es tan básico ya que tiene una tarjeta gráfica que está aceptable es una 1650 de 4 GB esta computadora bueno puede ejecutar juegos programas de diseño arquitectura ingeniería por supuesto no lo va a hacer tan rápido como una gráfica RTX 2070 2080 pero aún así es aceptable su nivel de rendimiento y tiene o incorpora el procesador i7 de novena generación este amiguito me dio lata durante todo el video me estaba moviendo el tripié de la cámara así que batalló un poquito para grabar pero bueno es la mascota preferida de la casa y bueno gracias amigos por ver mis videos pueden ver este artículo y muchos otros que yo vendo en mi página en Facebook que se llama Gadget Pro está aquí abajo se los dejo en la descripción también para que puedan ver los equipos que yo vendo lamentablemente hasta el momento solamente vendemos a México les agradezco que estén viendo mis videos y nos vemos en la próxima y nos vemos